La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Ningún hombre debería tratar de obtener beneficio a costa de la ignorancia de otra persona. Los hombres son como los vinos, la edad agria a los malos y mejora a los buenos. Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. La sola idea de que una cosa cruel pueda ser útil, es ya de por sí inmoral. Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. La libertad solo puede fijar su residencia en aquellos estados donde el pueblo tiene el poder supremo. Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su país un poder que pretende hacerse superior a las leyes. Cuanto mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de los demás. No hay hombre de nación alguna, habiendo tomado a la naturaleza por guía, que no pueda llegar a la verdad. La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo. La honestidad es siempre digna de elogio, aun cuando no te reporte utilidad, ni recompensa ni provecho. Quien contempla a un verdadero amigo, es como si contemplara un ejemplo de sí mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!